Ocho atropellos entre enero y septiembre. Esta vía, la antigua carretera de Jaén, se ha convertido en un punto negro para la ciudad. En lo que va de año se han duplicado ya los siniestros. El Ayuntamiento presenta hoy una serie de medidas para evitar estos accidentes. Se van a mejorar la visibilidad de los pasos de peatones, quitando algunos aparcamientos de las esquinas, retranqueando o quitando algunos contenedores. Se van a recortar algunos setos, algunos arbustos, que existen en la mediana. Algunas ramas que también estorban en algunas esquinas. Es una de las vías más transitadas de la ciudad. La mayoría de los atropellos se han producido en pasos de peatones. Cruzamos los pasos de peatones sin mirar. Yo siempre miro bastante porque vienen muy deprisa, sí, eso sí. La solución no es poner un badén, porque ya se ha visto que no sirve nada. La gente no regula y la gente que no conoce la calle no sabe que hay un badén. Eso puede llevar incluso a más peligro. El equipo de gobierno se ha reunido con técnicos municipales y con los propios vecinos para elaborar estas medidas. Se va a poner señal luminosa a la entrada y a la salida de la calle, indicando a la velocidad que tienen que ir. Se va a poner un radar informativo. Cuando los coches superen la velocidad, el radar va a saltar. Se va a poner más presencia policial y se va a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora. Medidas que se pondrán en funcionamiento de forma inmediata.